Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ay, ya estaba preocupada. Es que vengo de un mega debate ahorita. Con el otro grupo estábamos en un debate y les digo, me tengo que ir. Les digo, mañana terminamos. Muy bien. Voy a pasar a asistencia. Francisco Valentín. Presente. Gracias. Gerson Isidro. Presente, licenciada. O no le cambié el nombre, Ejercito. Así veo, gracias. Ay, en serio, me lo estaba diciendo, qué barbaridad. Carlitos. Carlos Martínez. Hola, buenas noches. Bienvenido. Claudita, por ahí la vi. Claudita. Claudita. Claudia. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Presente, lic. Presente. Gracias. Albita. Albita. ¿Alba Carolina? Ay, presente. Gracias. Amy. Amy Natalie. Hola, presente, presente. Gracias. Vamos a esperar unos segunditos. Que se nos integran los demás compañeros. Le pueden mandar mensaje. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Ahí nos decíamos. Muy bien. Bien, jóvenes. En lo que se nos conectan los demás, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día? ¿Animados? Tranquilos, tranquilos, angustiados, relajados. ¿Cómo estuvo este día? Recordemos de que hay días buenos y hay días malos. Pero lo importante es que aunque sea un día bueno o un día malo, aprovechemos para aprender. El aprendizaje no siempre es fácil y a veces nos toca aprender de las maneras que no quisiéramos. Hola, Criscia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Me voy a poner ya asistencia. Felicia. Ok. Como les decía, muchas veces nosotros no nos salen tan bien como esperamos. Pero lo importante es que aprendamos de eso y eso es una muy buena forma de poder ir cada día aprovechando al máximo nuestra jornada. Muy bien. Ok. Vamos a iniciar con el recordatorio del aprendizaje del día de ayer. A ver, ¿quién quiere recortar o quién quiere participar con el aprendizaje del día de ayer? ¿Qué se recuerdan? Voy a pedir que encena la camarita. Por ahí veo que todavía no me han encendido. ¿Quién quiere comenzar? El aprendizaje del día de ayer. Henry Osvaldo. Bienvenido. Bienvenido. Javier, Javier Alberto, bienvenido. Javi, Javi, usted es el niño que trabaja a la domótica. Así es. Vaya, ahí me escribe al WhatsApp después, le quiero hacer una consulta. Ok, está bien. Ok, solo quería comentarle y a la misma vez, Felicia, disculpa. La verdad es que ayer tuve una reunión, la verdad, entonces no me quedó, la verdad, tiempo para conectarme a la clase. Entonces, no sé de qué hablarme ayer, pero ahorita tengo tiempo para... Ahí vamos a hacer la retroalimentación. Sí, así es. Bien. A ver, ¿quién quiere comenzar con el aprendizaje del día de ayer o los elijo? Gerson, gracias por su participación. Hola, buenas noches. Bueno, pues, ayer estuvimos hablando un poco de los componentes de una estrategia de The Code to Market. The Code to Market. Ajá. En ajustes del producto al mercado, qué problema. Y así. Eso es lo que estuvimos ayer. Muy bien, gracias. Amy. ¿Qué recordamos del día de ayer? ¿Qué recordamos, Amy? Uy, hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Me escuchamos, Amy? Amy. Amy. No me agarra el internet. Vaya, no se preocupe. Tranquila. Carlos, ¿qué se recuerda del día de ayer? ¿Carlitos? Carlitos. Hola. Buenas noches. ¿Qué recuerda del día de ayer? Pues, como dijo el compañero, hablamos sobre la estrategia de Go to Maker. Hablamos de los componentes, de los tres pilares, qué vendo, a quién se lo vendo, cómo lo vendo. Y eso recuerdo. Muy bien, gracias. Bueno, ayer estuvimos hablando de una estrategia de marketing digital llamada Go to Maker. Esta estrategia nos permite conocer algunos elementos de nuestro, hacia quién estamos dirigiendo los productos, cómo lo estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño briefing de lo que vimos ayer. Ayer vimos un poco del marketing estratégico, cómo funciona este marketing, la metodología que se utiliza. Hablamos un poquito del branding. Y hablamos también de la estrategia de Go to Maker. Ay, Dios mío, ¿por qué no están allá? Si no están... Jesús. Dios mío, ya llegamos a la última clase. Ok, ok. Fallas técnicas, estamos en vivo, joven. Ok, bien. Hablamos de la estrategia de Go to Maker, que es una estrategia que nos permite combinar los diferentes canales de distribución, comercialización, acciones y el mercado objetivo. Y esto nos permite que nuestros productos o servicios puedan llegar al cliente de manera más fácil, que sea más optimizado, que tenga una mejor facturación y rentabilidad. Es decir, lograr ese objetivo como tal. Y luego vimos algo llamado los tres pilares del Go to Maker y hablábamos de elementos esenciales que debe o posee la estrategia de Go to Maker, que es el portafolio de productos. Es decir, qué vendo, cómo lo vendo, la forma de vender, a quién se lo vendo y nuestros clientes. Entonces, básicamente, los pilares fundamentales a lo que nos lleva el Go to Maker para poder generar nuestra estrategia. Vamos a hacer la misma dinámica del día de ayer, que vimos un poquito de teoría y después las participaciones para que ya lo hagamos de manera aplicada a nuestros entornos. Luego veíamos un poco de los componentes que conlleva la estrategia del Go to Maker y veíamos que teníamos un público objetivo. Bueno, veíamos un público objetivo, veíamos los ajustes que se tienen en el mercado, también veíamos la competencia como tal, la distribución. Y es decir que en el caso del público objetivo, este depende para poder trabajar con la competencia, para poder generar la distribución y poder ajustar el producto. Es decir, que necesitamos de cada uno de ellos. Y de igual manera, si quiero conocer uno de los componentes, que es la demanda y la competencia, necesito saber qué es mi público objetivo, cómo lo voy a distribuir y qué ajustes tiene el producto. Si yo me fuese enfocado a la distribución, tengo que saber qué ajustes ha tenido este producto, quién es el mercado objetivo y cuál es la competencia y la demanda. Es decir, que con este mini esquema que les acabo de hacer, este cruce, los componentes del Go to Maker nos quieren decir que todos dependen de todos. Es decir, que cuando nosotros establecemos una estrategia, todos están alineados y es decir que no las puedo separar. De poderse separar, sí se puede, pero no es recomendable que lo hagamos. Luego, vemos que dentro de las estrategias tenemos que esta nos ayuda a aumentar las posibilidades de éxito, gastamos menos dinero para llegar al cliente objetivo. Se nos reducen los tiempos para poder llegar a las metas establecidas, nos permite ser más profesionales cada vez que nosotros queremos llegar al cliente, nos permite y nos fomenta la innovación de los productos. Esos son como los beneficios. Y dentro de eso, pues ya veíamos los componentes como tal. También estuvimos hablando un poco de manera implícita de la propuesta de valor. Y decíamos que la propuesta de valor es aquello que me hace diferente o el por qué mis clientes deberían de comprar. Y hablamos algunos elementos, mencionamos de qué, por qué me podría comprar o por qué debería de comprarme el cliente. Y de esa manera, identificar qué es lo que yo estoy haciendo con mis productos o servicios y el por qué el cliente me va a preferir a mí. Decíamos en algún momento. O sea, tenemos diversidad de productos, pero por qué el cliente prefiere comprarme a mí. Por qué prefiere mi producto y no el de los demás, habiendo tantísimos productos iguales, similares o en uno de los casos, quizás hasta mejores. Pero la propuesta de valor es que me hace diferente. Ahora bien, dentro de la propuesta de valor también hay otros elementos que son como pilar fundamental. Y es tener claridad de la propuesta de valor, el lenguaje que estamos utilizando, la transparencia, la dirección que le estamos generando a la propuesta de valor. Ahora bien, quiero que, habemos 11, los geniales que como somos poquitos, quiero que vamos a tener dos minutos, dos minutos. Tanto este ejercicio va para los que tienen un negocio y para los que en algún momento van a emprender. Por ejemplo, en el caso de Gerson, él ha estado mencionando lo de un restaurante. Ahora bien, no sé cuál es el suyo, Francisco. Recuérdeme. Es un café. Ah, es un café. Entonces, vaya, en el caso de los que ya tienen, ¿qué es lo que los hace diferentes? Quiero que ahorita vamos a tener, les voy a dar tres minutos, hoy tengo generosa, tres minutos, tres minutos. Para que, anotemos hoy en su cuadernito donde lleve sus apuntes, que me plantee por qué su cliente, o por qué sus clientes consideran ustedes que los prefieren, es decir, la propuesta de valor. Y vamos a participar por lo menos unas cuatro o cinco personas que las compartamos. Lo demás lo escribimos en el chat y pone, mi propuesta, soy fulano, mi propuesta de valor es tal. Y si tiene negocio o no tiene negocio, ahí le pone. Así que, tres minutos a partir de este momento, escribamos cuál es la propuesta de valor que usted tiene con sus clientes y por qué lo prefieren. Así que, tres minutos a partir de ahorita. Tres minutos. Más 20 segundos. Tres minutos. Gracias. Nos quedan dos minutos. Dos minutos. Quedan. Quedan minutos y medio. Quedan. 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 Gracias. Ok, ya iniciamos. Nos quedan 30 segundos. 30 segundos. 20 segundos. Muy bien. Muy bien. Chicos, se nos acabó el tiempo. Un segundito, voy a hacer algo ahorita para que vean que esto va a ser transparente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque ustedes lo pidieron. O sea, que no lo han pedido. Lo vamos a hacer de una manera diferente ahora. Bien. Como ya todos, en teoría, ya tienen su propuesta de valor, lo vamos a hacer sorteado. Veamos, veamos. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, señor, se echó de nuevo. Lo vamos a hacer sorteado. Ok. Vamos a hacerlo sorteado. Veamos quién nos sale en la ruleta. Veamos. ¿Quién nos va a ayudar? Ay, 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 ay. Henry. 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 Se nos fue Henry. Vamos a darle una nueva oportunidad a alguien más. Veamos. Veamos quién más. Henry, se nos fue este citote. Veamos. No me digan que tampoco está Glenda. ¿Glenda? ¡Glenda! ¿Glenda? Hola, hola, hola. Cuéntenos, Glenda, ¿cuál es su propuesta de valor? Mire, salió sorteada. ¡Felicidades! Sí, tengo suerte. Cuéntenos, Glendita, ¿cuál es su propuesta de valor? De valor agregado al negocio. Del negocio. ¿Qué es lo que la hace diferente de los demás? ¿Por qué le compran a usted? Este, bueno, creo que como lo hablamos en la clase anterior, tratamos de diferenciar la calidad, la presentación, dar una atención esmerada a los clientes, ¿verdad? Rapidez también, porque hoy en día todo el mundo anda preciso, ¿verdad? Recuérdeme de qué es su negocio. De las pestañas. ¿Hola? No es de las pestañas, ¿verdad? ¿O sí? No, 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 de las pestañas no. De Grandos Básicos. Ah, ok, ok. Este, y cómo se llama, y más que todo eso, ¿verdad? Tratar de dar el mejor precio, ser competitivo con el precio. Muy bien, gracias, Glendita. Vamos al siguiente, o la siguiente afortunada. Veamos quién va a ser nuestro siguiente afortunado. Alpita. Ingrid. Ingrid. Buenas noches, Ingrid. Ingrid. Hola, buenas noches. Felicidades, Ingrid. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Usted ha sido la afortunada ganadora de participar en esta dinámica. Cuéntanos cuál es la propuesta de valor. Yo no tengo negocio, pero me gustaría poner un New World Planner, creo que así se llama. Entonces sería lo que es de calidad, la presentación, la creatividad, las decoraciones. Un Wending Planner, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Ok, acá en El Salvador son bien pocos los que hay, ¿verdad? Sí. Y en el caso de ser Wending Planner o poner su negocio como Wending Planner, ¿qué le haría diferente a los demás, Ingrid? Eh, pues, pienso que la calidad, la presentación, la accesibilidad. Ajá. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿a qué se refiere? Eh, quizás poner varios puntos en El Salvador, no solo quedamos con uno. Ajá. Ok, ok. Eso. Bueno. Ok, habría que hacer un buen análisis de su negocio, porque como ese tipo de negocios, no precisamente tendría que tener varios puntos, sino que hay otra forma de poderlo manejar. Pero sí, este, digamos que esos ahorita sean como los principales elementos. Muy bien, gracias, Ingrid. Y vamos al siguiente o a la siguiente persona ganadora de este concurso. ¡Felicidades, Cristian! ¡Felicidades, Cristian! ¡Cristian! ¿Cristian? Se me fue Cristian. No, no puede ser, jóvenes. ¡Sí! Se me fue Cristian. Vaya, vamos, vamos una vez más. Veamos a... ¡Douglas! Vamos, está Douglas por acá. Por aquí estoy. Hola, cuéntenos, Douglas. ¿Cuál es su propuesta de valor? Para mí, por lo menos serían los resultados que nosotros ofrecemos como parte del problema en salud, la profesionalidad y hay algo, algo más que quizás nos define y nos hace quizás un poco más diferentes a los demás y es la experiencia. Ya que en el tratamiento que se ofrece, básicamente somos los pioneros en tratar ese tipo de problemáticas. Son de los primeros en adquirir ese tipo de conocimiento, lo que son los profesionales de la salud que están en la clínica y ofrecer ese tratamiento. Es cierto que, sí es cierto que hay otros lugares que hacen el mismo tratamiento, pero la experiencia habla por nosotros. Creo que eso nos haría diferente. Ustedes son los de la rodilla, ¿verdad? Sí, correcto. Tienen los de las rodillas. Ok. Ah, pues, ¿son ortopedas? No, no son ortopedas. Básicamente tienen la medicina biológica y bastante lo que son la medicina, básicamente, integradora. Ok. Entonces, el hecho de ser, ¿cómo lo reestructuramos la propuesta de valor, Douglas? ¿Cómo lo diríamos en sencillas palabras? ¿Lo dejaríamos como los pioneros o cómo lo dejaríamos? Yo creo que sería, o sea, sí tenemos bastante situaciones de profesionalidad, de resultados, pero yo creo que lo que más nos define es la experiencia. Somos pioneros en el tratamiento de artrosis de rodillas. Perdón, repítame eso. Seríamos como los pioneros en el tratamiento de artrosis de rodillas. Artriosis. Artriosis. Artrosis. Artrosis. Ok. No, concepto para mí. Ok. Entonces, ¿sería los pioneros? Ok. Eso es como la generalidad. Pero debe de existir algo, a pesar que sean los pioneros, cuando se me dice somos los pioneros, eso quiere decir que hay otros que hacen lo mismo. Ok. 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 Ahora bien, ¿qué es eso que me hace diferente de los dos o tres más que hay? ¿Qué me hace diferente o qué los hace diferentes para que los clientes, aunque se tarden para tener una cita, prefieran esperar la cita con ustedes. Creo que eso son los resultados. Creo que eso son los resultados. Los resultados, ok. Serían los resultados. Y también usted mencionaba algo y considero que eso podría ser como parte de la estrategia la experiencia en esta área. Y no sé si usan algún tipo de medicina alternativa o qué tipo de medicina o qué tipo de terapias utilizan y hacer énfasis de pronto en este tipo de tratamientos con los que se trabaja. Ok. Bien. Gracias, Douglas. No sé si iba a agregar algo. Perdón. Lo cuarté. No, no, no. Yo creo que es todo. Básicamente, lo que se ocupa, o sea, lo diferente, lo que nos hace a otros consultorios con ese mismo rubro que vemos nosotros, es el hecho de ocupar medicina biológica. Acuérdese que la medicina biológica es aquella cual nos ayuda a nosotros a que nuestro, o sea, cuando un cuerpo pierde la capacidad de reestructurarse por sí mismo, entonces ahí entra la medicina biológica, ya sean plasma, ya sean otro tipo de medicamentos y medicinas que ayudan a las personas a que su cuerpo vuelva a funcionar y a integrarse nuevamente en la sociedad. Entonces, ofrecemos esa alternativa, no llegar al quirófano, pero sí poder ocupar la medicina biológica que les va a ayudar en que un 60, 70% para las que las personas vuelvan a integrarse nuevamente. Muy bien, excelente. Gracias, Tugla, gracias por sus aportes. Muy bien, una participación más. Veamos quién más nos va a dar sus aportes. Los que quiero que salgan no me han salido. Albita ya pasó, ¿verdad? ¿Alba? Sí, ¿verdad? Ya había pasado y esto se me fue. ¿Alba? ¿Albita? Hola, hola. Hola, Albita. ¿Su propuesta de valor, Albita? Vaya, mi propuesta de valor, tengo un negocio, una tienda, es estilo así, autoservicio. El cliente pasa a la tienda, agarra lo que quiere. La propuesta de valor que yo le doy al cliente es de que el horario, el horario es de 6 de la mañana a 9 de la noche, sin cerrar al mediodía. Entonces, no en todas las tiendas, está abierto a las 6 de la mañana. Y sí, hay unas que cierran ya bien noche, pero por lo menos aquí en la zona no he visto una que cierre más noche. Ok, interesante. Muy bien, entonces, como propuesta de valor sería el hecho de estar abiertos en los horarios que las demás tiendas no están y permitirle al cliente que sea él el que escoja lo que busca. Ajá, exacto. Y a veces... Supermercado, es tipo supermercado, ok. Sí, sí, sí. La atención, hay muchos clientes que de hecho se han venido aquí a quejarse de las tiendas de aquí de la zona, del alrededor, que dicen, en aquella tienda lo atienden mal, uno está esperando un montón para que lo atienda, o, este, de hecho han venido muchas personas diciéndome, este, como que yo a fiar voy, si yo voy a comprar. Entonces, y yo digo, ay, qué chido, pues, porque vienen acá, me compran a mí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el servicio que les estamos dando, las personas lo están valorando como ese valor agregado que no tienen en otros supermercados. Eso es bien interesante y es bueno saberlo porque de esa manera usted puede ir innovando o cambiando si fuese necesario. Muy bien. Gracias, Almita. Vamos, una participación más. Todavía tenemos tiempito. Veamos. No sale. Douglas ya pasó. Ah. Glenda, Glenda ya pasó, ¿verdad? Amy, vaya, Amy, vamos a, como no está, ya se nos conectó Amy. Amy, cuéntenos, ¿cuál es la propuesta? Estamos, para los que recién se conectan, estamos hablando de la propuesta de valor, es decir, ¿qué me hace diferente de los demás? Así que, Amy, no sé si ya la tiene o nos apoya Francisco. Bueno, sí, escribí algunas. Ah, ok. Usé la calidad de sabor, que yo sé que en cada lugar, bueno, en mi caso es muy diferente de los demás y eso pues me ha pasado mucho con personas que los han probado, les gusta y toda la gente que ha llegado a probar mi waffle regresa siempre. O sea, no hay ninguno que diga no, sino que siempre es la comodidad del lugar también porque estoy en un local donde hay aire acondicionado, donde hay mesas y eso para la gente pues es de cierto modo bueno porque es una comodidad para ellos, pero no es que estén aguantando ahí el calor. Ok. También el servicio a domicilio que yo doy en la colonia, como comunicaba anteriormente, voy a dejarlo hasta sus casas cuando ellos no quieran ir al negocio, entonces eso también es una cierta comodidad para ellos, que no en toda la colonia está, entonces eso les ayuda un montón, porque aparte de eso también nosotros como damos frappés, café y todo eso, entonces es como que una calidad para ellos también. Es la amabilidad. Es la amabilidad. Es la amabilidad. Ajá. Está también la amabilidad, el trato hacia el cliente, que eso es bastante fundamental en cualquier negocio. La presentación de mi waffle, es verdad que ustedes lo miran y yo sé que tienen ganas de comer, pero sí la presentación de ello y la calidad de servicio. Yo creo que con eso me distinguiría muchísimo, o sea, la calidad de servicio, tanto la amabilidad, con el producto, el lugar, prácticamente eso. Muy bien, gracias Amy. Francisco, para no dejarlo con los deseos de compartir su propuesta de valor. Ok. Ok, pues yo estaba poniendo precio, sabor, innovación, atención y calidez. Ok, cuénteme, hábleme de la innovación. Bueno, pues la verdad, pues lo que él vende es igual que la compañera, ¿verdad? Ahí como Amy comentaba, yo también vendo waffles. Este, son un poquito diferentes, ¿verdad? Al tradicional también, ¿verdad? Este, vendemos así con waffles rellenos. Tengo unos bowls que son bowls de waffles también, ¿verdad? También este, tenemos siempre el waffle tradicional, ¿verdad? Solamente que en forma de, en forma así de cono. Entonces, pues y la diferente, pues este, presentación de las bebidas frías, ¿verdad? Y también todo lo que tiene que ver, pues, con todo lo que son frappés, ¿verdad? Entonces, pues, este, ese fue un poquito de innovación, ¿verdad? Donde hemos ido tomando un par de ideas, ¿verdad? Relacionarlas, ¿verdad? O hacer una sola y, pues, hacerlo un poco diferente, pues, y también un poco atractivo también para lo que es el cliente. Muy bien, gracias. Justo eso es lo que debemos de hacer, cosas atractivas para el cliente, ¿verdad? Lo que me hace diferente. Ustedes, ustedes tienen la culpa que yo estoy con ese antojo de esos waffles. Ya, yo, yo, yo por todos lados ando viendo waffles. En la mañana vi una valla del campero con sus hockays. Vi el, el comercial, la valla, pero no se me antojaron los hockays, sino que se me antojaron los waffles. Y yo, ay, quiero waffles, de los que los chicos me mencionan. Así que voy a ver, así necesito ir a probar los waffles. Dicen, ya me los afamaron demasiado. Ok, por acá voy a leer uno de los que nos mencionó Henry. Dice, la agilidad para generar declaraciones de impuestos, el tiempo y el orden de entrega de los documentos y la resolución de problemas fiscales. Esa es una propuesta de valor que, que ha identificado como parte de su negocio, ¿verdad? La agilidad y la resolución de esos, de los problemas fiscales que alguien puede tener en cuanto al tema de, ya se nos fue, lastimosamente, pero sí, ya se nos fue, este, en cuanto a los problemas que se pueden tener contra el Ministerio de Hacienda. Entonces, es bien importante tener claridad y el ejercicio ha sido con el afán que ustedes puedan tener claridad de una propuesta de valor como tal. Claro, nosotros ahorita lo hemos hecho así en generalidad, solo que si nos sentáramos a, a definir exactamente nuestra propuesta de valor, ahí vamos a encontrar diferentes elementos. Bien, dentro de, dentro de esto, vemos que también es importante que a partir de la propuesta de valor, nosotros pues, nos sepamos segmentar, definir quién es nuestro mercado objetivo, quién, a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios y por eso veíamos importante el hecho de saber identificar quién es ese mercado con el que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, con lo que ya nosotros hemos visto en cuanto a, al tema de la segmento, perdón, al tema de la propuesta de valor, ahora yo les hago la pregunta, ¿Quién es ese segmento de mercado? ¿Quién es ese nicho o a quién le estamos apostando o con quién estamos trabajando en ese momento para poder definir nuestro segmento? Primero, voy a ver si les puedo compartir una pantalla. Primero, voy a ver si puedo dibujar en esta, quiero ver si puedo dibujar en esta. Muy bien. Por acá tenemos, por acá tenemos, sabemos que es un mercado, sabemos que es un mercado, ¿Sabemos que es un mercado? Pues creería que un mercado es algo, un lugar en donde yo puedo promocionar mi producto o venderlo, creería yo que a eso se refiere. Un mercado, un lugar donde puedo promocionar mis productos o servicios. ¿Cómo qué tipo de lugar estamos hablando? Gerson, Gerson, ¿verdad? ¿Sí? Pues en este caso, al menos en el caso de nosotros, un mercado podría ser como, por ejemplo, Marketplace, podría ser un mercado, o aún en Instagram, creo que podría ser un buen mercado. No, no sé si estoy en lo correcto. No se preocupe, regularmente tenemos el concepto de mercado, regularmente tenemos el concepto de mercado, el lugar donde vamos a comprar, pero eso se llama plaza. Eso es, quiero ver qué nos han enviado por acá, mando algo de competencia, el compañero. Bueno, regularmente eso se llama plaza, es el lugar físico donde nosotros vendemos nuestros productos o servicios. Voy a hacer una breve explicación de cómo funciona el mercado. Voy a compartir pantalla ahorita. Y lo voy a hacer en PowerPoint. Un mercado, cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de mercado, nosotros hablamos de un todo, donde podemos comercializar productos o servicios. Entonces, un mercado, ¿qué podría ser un mercado? Veamos. Un mercado es un todo donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. En este caso, ¿dónde podría comercializar mis productos o servicios? Un mercado es un todo donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. Podría ser el Salvador, podría ser la zona occidental, podría ser la zona paracentral, podría ser la zona oriental. Esto, cuando hablamos así de un mercado, estamos hablando de un todo como tal. Ahora bien, va a depender de cómo nosotros lo tengamos definido. Por ejemplo, ahorita vemos que esto, que el mercado es un todo. Pero probablemente usted venga y diga, yo quiero segmentar. Mi todo ahorita es todo el Salvador. Pero digamos que yo quiero segmentar. Entonces, el segmentación o la segmentación, ya estamos hablando de una proporción. Es decir, un mercado es un todo donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. Dígase una zona determinada. Cuando ya nosotros venimos y decimos, voy a segmentar. Entonces, ya vengo y digo, la segmentación es una parte, es una parte de ese mercado. Entonces, en la segmentación, yo ya estoy hablando de otro tipo de, ya estamos hablando de otros tipos de elementos. Entre ellos, podemos decir que la segmentación, la segmentación ya es una pequeña proporción, es una pequeña proporción donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. Aquí la segmentación es, todo el Salvador puede ser mi mercado, puede comprar mis productos o servicios. Mi segmento es, entonces yo ya defino que mi segmento pueda ser San Salvador, Sonsonate, Chalatenango, Huachapán, Unsulután. Ese ya va a ser un segmento. Pero, pero el segmento ya está orientado a puntos específicos. Ya no va a ser todo Unsulután, ya no va a ser todo Chalatenango. Van a ser los usuarios o los clientes que compren Wafix. Esa va a ser la segmentación. O van a ser los usuarios o clientes que compren productos sublimados. O usuarios o clientes que necesiten servicios contables. Usuarios o clientes que compren productos de primera necesidad. Usuarios o clientes que compren X productos. Esa va a ser la segmentación. Ahora bien, viene otra parte. Es algo más pequeño. Otra parte más pequeña llamada, esta parte se llama un mercado o un nicho. El nicho, un nicho ya es algo específico. El nicho como tal ya está enfocado o está determinado a un, como se menciona, a alguien o a algo determinado. Cuando hablamos de nicho como tal, ya estamos definiendo. Ah, en el nicho yo ya digo que mis clientes son hombres y mujeres de la colonia Los Santos. O no sé qué otras colonias hay por ahí, este, la campanera o etcétera. O la colonia, este, Senzunapán o el barrio El Calvario. O las diferentes colonias, yo ya puedo definir que este, este nicho está orientado a alguien en particular. Pero no solamente es a alguien en particular, sino que a quien compra mis productos o servicios. Ejemplo de ello, todo el mundo puede que le gusten los waffles, un ejemplo. Pero, ¿será que todos me van a comprar waffles? No, ¿verdad? Entonces, ya vengo yo y digo, ah, quienes me van a comprar son estudiantes. Quienes me van a comprar son personas que tienen gustos y preferencias por este tipo de productos. Entonces, aquí está la diferencia entre uno y otro. Entonces, ahora, si nosotros tuviéramos que definir nuestro segmento, ¿cómo lo definiríamos? ¿Quién sería su segmento? O su nicho, o su mercado. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definiríamos, jóvenes? ¿Hola? Hola. Hola. Se me quedaron callados. Grupo de una, con una misma necesidad. Grupo con una misma necesidad. Muy bien. ¿De qué otra forma lo definiríamos? ¿De qué otra forma lo definiríamos? ¿De qué otra forma lo definiríamos, jóvenes? ¿De qué otra forma lo definiríamos, jóvenes? ¿Qué? Se lo voy a presentar ya acá. Que más bonito. Que estaba todo. Lo estamos haciendo así como manera de gel. Es el que está muy viejo. Entonces ya, así en esquema, esto es el mercado, la segmentación y el nicho. Acá, acá como tal, lo podemos observar que el mercado es un todo. Aquí lo vemos que es el verdecito. El segmento es una parte y el nicho es a quien lo estamos orientando. Es como cuando nosotros hablábamos al inicio y decíamos el buyer persona, ¿verdad? Decíamos el buyer persona es el cliente ideal. Solo que ahí ya tenemos claro cuál es el perfil del cliente. Acá estamos hablando en generalidades de quién es el mercado, a quién yo estoy dirigiendo. Es decir, mi segmento o mi nicho. Regularmente, cuando nosotros estamos definiendo, lo hacemos más enfocado entre el nicho y entre el segmento. Casi siempre nos quedamos en el segmento porque en el segmento abarcamos un poco más que lo que podemos abarcar en el nicho. En cambio, en el nicho, por ejemplo, si lo voy a hacer para definir un producto o servicio, yo me voy directamente al nicho. Pero si yo lo estoy definiendo al negocio como tal, lo defino con el segmento. ¿Por qué? Porque mi segmento de mercado van a ser hombres y mujeres de 18 a 40 años, que les guste el ofrapuchino, que les guste el café, que prefieran este tipo de productos, que necesiten servicios contables, que busquen detalles para ocasiones especiales. Entonces, no estoy diciendo necesito o lo voy a orientar para personas que solo prefieran los waffles rellenos. Ahí sí estaríamos hablando de un nicho como tal. Entonces, la segmentación como tal y el mercado y los, el segmento, perdón, el mercado, el segmento y el nicho, ya estamos hablando de un todo. Así que eso es, en realidad, cómo nosotros estaríamos trabajando o cómo nosotros estaríamos definiendo nuestros mercados. Bien, ahora bien, ¿cómo lo vamos a trasladar a nuestra estrategia de GoToMaker? ¿Cómo, con esto que hemos hablado, cómo lo trasladaríamos a una estrategia de GoToMaker para la definición de nuestros mercados objetivos? ¿Cómo lo haríamos? Dos participaciones, por favor. Dos o tres participaciones. Las y los escucho. Oye, han venido bien callados. Ya me preocuparon. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Están asustados? ¿O están callados? Dos, cuatro, seis, ocho. Si no más, toca que sortearlo otra vez. No, pero no lo voy a sortear. ¿Voluntarias y voluntarios? ¿Kevin? ¿Qué les ha pasado? Hola, todavía tengo ciertas dudas. O sea, no me ha quedado bien claro, claro. Ok, entonces, aclaremos ahorita qué vacío ha quedado. Como ya me conecté tarde, hay ciertas cosas que todavía. Vaya, estábamos hablando, en la parte que estábamos ahorita, estábamos definiendo la propuesta de valor, es decir, lo que me hace diferente de los demás. Es decir, qué elemento tengo diferente de los demás. Ayer estuvimos hablando un poco de eso, pero de manera implícita. Hoy sí ya lo definimos, ¿verdad? Y hablábamos en su momento, qué es lo que me hace diferente o por qué mis clientes me prefieren. Ah, usted ayer decía, es que si bien es cierto, existen otros negocios, pero yo le brindo el servicio de la personalización de sus productos, de sus tasas, de todos los productos que usted personaliza. Entonces, ¿qué me hace diferente? Ah, un ejemplo de qué me puede hacer diferente, que yo le entrego con prontitud sus productos. También, acordémonos que va a también depender de la demanda, ¿verdad? Porque tampoco vamos a esperar sacar una X cantidad en un corto periodo de tiempo en el cual, pues, no tengamos la capacidad de instalar. Entonces, ejemplo de ello podría ser que alguien llegó de emergencia y necesitaba un detalle, se lo logramos sacar, ¿verdad? Eso podemos llamar prontitud, pero alguien que llegue con un pedido de 50, 60 artículos de un día para otro, no sé si tendría usted la capacidad para sacarlo. Entonces, si se tiene, enhorabuena, pero también se necesitan los materiales, ¿verdad? Si se tienen esos materiales en stock, etcétera. Y cuando ya hablamos del tema de la segmentación de mercado, estábamos viendo que el ejemplo es que el mercado es un todo donde yo puedo comercializar, es decir, donde puede existir venta de productos y servicios. Ejemplo de ello, les decía que el mercado de ustedes podría ser El Salvador, porque en cualquier parte ustedes pueden vender sus productos o servicios. Ah, pero su segmento ya usted define y dice, bien, en el caso suyo, su segmento puede ser todo Chalatenango. Ese es su mercado, pero su segmento, estamos hablando que su segmento ya no es todo Chalatenango, sino que es el municipio de Chalatenango, especialmente dirigido a los institutos, dirigido a las escuelas, dirigido a los pequeños comercios, dirigido a personas que busquen detalles. Entonces, ese es el segmento, ya el nicho tendría que ser a hombres y mujeres de 18 a 30 años que busquen tasas personalizadas. Ahí ya estamos hablando del nicho. Entonces, cuando hablamos del mercado, segmento y nicho, es como ir reduciendo ya el perfil general de a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios. Entonces, por ahí está enfocado el objetivo de esta dinámica y no sé si ahora le queda un poco más de claridad de cómo estamos trabajando o qué es lo que estamos desarrollando ahorita. Y a partir de lo que le acabo de explicar, la pregunta sería, ¿Quién es su segmento, Kevin? Así, sencilla. ¿Quién es su segmento entonces? Sí, en ese caso, pues más que todo, como usted lo decía, era, digamos, en el centro de acá de Chalatenango y va dirigido a, no tanto a escuelas y institutos, pero sí a personas, digamos, como de entre 18 a 30 años o incluso hasta 35 años. Muy bien. Entonces, ahí estamos definiendo un segmento, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica de establecer el mercado, segmento y nicho. Ahora bien, Kevin, si yo le preguntaba, ¿Quién es su mayor persona entonces? En mi caso, este, sería prácticamente, son más mujeres entre la edad de 18 a 30 años. Ok, ese sería, ay, ese es su público con mayor tendencia, ¿verdad? O su público al cual las estadísticas de Instagram o de Facebook nos han arrojado, ¿verdad? Esa información. Entonces, esa es información, es vital en algún momento, ¿verdad? Porque en el caso del buyer persona, yo puedo pensar que ya con mi buyer definido, definir, valga la redundancia, a qué segmento se lo voy a dirigir ese producto. Es decir, yo ya tengo claridad que mi buyer o mi cliente ideal son mujeres de Chalatenango entre 18 y 30 años que prefieren artículos peluches, por ejemplo, ¿verdad? O un ejemplo vago. Entonces, ese es su cliente ideal. Entonces, su segmento, ¿a quién lo estaría dirigiendo? O sea, a las mujeres de Chalatenango entre 18 y 35 años que prefieran este tipo de productos, que tengan la capacidad económica para comprar mi… Porque pueda que las estadísticas nos hayan arrojado esta información, pero ahora bien, imagínense que en el caso nos hubiese arrojado de menores de edad. ¿Será que ellos tienen la capacidad económica? La va a tener el padre, por supuesto, ¿verdad? Pero nos interesa quién nos puede comprar en ese momento. Entonces, la dinámica de hacer este ejercicio es esa. Yo con mi buyer ya puedo decir, este es mi buyer persona, mi cliente perfecto, mi cliente ideal. Lo voy a dejar en este segmento. Mi segmento va a ser, ejemplo, que usted se vaya para el Poyolito, que usted se vaya para las Vueltas, que se vaya para Guarjila, que se yo. Ahí podría estar su segmento. Entonces, esa es la dinámica de poder establecer o hacer este ejercicio de la definición del mercado, el nicho y el segmento. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera participar? Ok. Bien. Así, rápido. Javi. Ok, Javi. Hola. Hola. Este, en este caso, entonces, este, yo diría que mi segmento mayormente sería en la zona de San Miguel, porque es donde me encuentro. Entonces, ya lo que es, este, como vaya persona, la verdad ya son, bueno, la verdad son personas. El mayor persona es el cliente ideal. En el caso suyo, probablemente no sean personas, probablemente sean negocios, probablemente sean empresas. Correcto, correcto. Correcto, correcto. ¿Sí? Sí, sí, correcto, correcto. Ese le iba a decir, pero también trabajamos en el área de remodelaciones también, ya sea en viviendas, áreas comerciales también y empresariales, ¿verdad? Entonces, prácticamente el valle de personas que manejamos nosotros, ya es una persona de 20 años hasta los 60 años, se podría decir. Ok, entonces, el segmento serían personas que deseen remodelar su vivienda o que quieran hacer uso, en el caso suyo que es la domótica, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, que quieran aplicar o implementar la domótica, ese sería su segmento, las personas interesadas en la tecnología y quieran implementar este tipo de sistemas en sus hogares, ese sería su segmento. Y su buyer persona sería, o su cliente perfecto sería, ah, hombres y mujeres entre tales y tales edades, porque probablemente ya tengan más claridad de lo que quieran, sea más fácil explicarles cómo funciona, hay miles de elementos que podríamos tomar en consideración a los cuales nosotros podríamos asociar como nuestro buyer persona. Digámoslo, sí, probablemente el lugar, pero es como el punto de llegada, en este caso, ya usted lo decía San Miguel, ¿verdad? Como tal, pero su buyer persona, el cliente perfecto, porque ese sería su cliente perfecto, sería este perfil. Entonces, sí es necesario tener claridad quién es quién, porque cuando nosotros tenemos un nuevo producto, un nuevo servicio, se nos va a facilitar orientar una estrategia como tal. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. No sé si hay alguna participación más. ¿Alguna participación más? ¿Dudas? Ok, una participación, el aprendizaje de este día. Hoy Claudito ha estado bien calladita, igual Amy, estuvieron calladitas ahora. ¿Lo que aprendimos este día? ¿Lo aprendí de este día? ¿Nadie? ¿O sea que no aprendieron nada este día, chicos? Nadie, tío, mío. Hoy sí, ya me preocupé, miren. A ver. Me va a tocar que elegirlos. Gerson, ¿qué hemos aprendido este día? Bueno, pues, creería yo que lo que he aprendido más que todo hoy es cómo poder sacar mi mercado, mi segmento del mercado y mi nicho del mercado. Creo que eso me ha quedado un poco claro. Excelente, igual si hay dudas, mañana las podemos resolver, de pronto han quedado algún vacío, no se preocupe, pregúntela a veces que sea necesario, acuérdense que aquí no hay respuesta buena, no hay preguntas malas, solo son preguntas, solo son respuestas, el objetivo es que podamos aprender. Así que, jóvenes, agradecerles nuevamente su participación. Ay, por ahí veo que había uno. Ok. Ok. Claudia nos mandó un mensajito donde dice, para mí el tipo de producto que ofrezco. Ah, pero ese es de la propuesta de valor. Ok. Con cliente frecuente. Gracias, Claudita. Bien, agradecerles nuevamente su participación, igual estudie, no sé si ya hicieron las siguientes actividades que estaban pendientes, de igual manera nos vemos el día de mañana a las nueve de la noche y descansen y se portan bien. Chao, se cuidan. Chao, buenas noches. Buenas noches, licenciados. Bueno, adiós. 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 Pues ya, Olympics. Gracias.